así es amigos el día de hoy les vengo a hablar sobre un terminal extremadamente barato por parte de la marca umidigi la cual últimamente ha estado agarrando una gran popularidad ya que ha lanzado dispositivos desde hace ya un tiempo con una excelente relación calidad precio como lo fue el mítico umidigi a11 que fue uno de los dispositivos más baratos y recomendables del 2020 si no mal recuerdo ya que pues lastimosamente no todos podemos adquirir un dispositivo por encima de los 250 dólares y este celular de que les voy a hablar el umidigi a 13 pro tendrá un precio de tan solo 140 dólares unos 2800 pesos mexicanos aproximadamente así que si quieren saber más al respecto sobre este terminal no se salgan del vídeo porque esto va a comenzar mi nombre es kevin martínez y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo pues bien amigos este próximo umidigi a 13 pro tendrá su debut el día 28 de este mismo mes lo que es dentro de muy poco con un precio de salida de 140 dólares como ya les comenté y para sus características que tendrá creo que estaremos ante un buen terminal con una gran relación calidad precio ya que su punto fuerte de este dispositivo aparte de su buen diseño que sí que es parecido al de los iphone 11 12 13 creo que hasta 14 y 15 pero según la propia marca nos cuenta que su diseño es elegante delgado y deslumbrante con un acabado de vidrio mate en la parte trasera con unos marcos planos de metal su construcción es bastante premium y sí que la verdad se ve bonito en comparación de otros terminales por su mismo segmento lo que lo hace pensar que no estamos ante un terminal de gama de entrada su pantalla de sumidigi a 13 pro será de tecnología ips lcd a una resolución que se queda en hd plus en cuanto a rendimiento eso si no te esperes de una potencia bruta ya que nos integra de un shock que ni en su casa conocen del unisoc t6 10 en concreto un movimiento quizá algo arriesgado pero supuestamente este shock es mejor que el snapdragon 460 que vemos por ejemplo en el motor la moto g10 que por ese precio ya encuentras mejores dispositivos y con mejor rendimiento así que básicamente este shock presume de un rendimiento más que aceptable para su precio que tendrá este humidigi a 13 pro y para que se den una idea tiene un rendimiento similar al snapdragon 662 de qualcomm o al helio g80 de mediatek lo que realmente está más que bien sólo esperemos y que esté muy bien optimizado este shock de unisoc para no tener ningún tipo de problema así que aparentemente tendríamos un rendimiento más que bueno para su precio además de que se compensará con hasta 6 gigas de memoria ram en formato lp ddr4 x y de 128 gigas de almacenamiento interno lo que le otorgaría un plus de rendimiento para no estar tan limitados yo creo que será capaz de correr el call of duty mobile en buenos gráficos habrá que ver sobre su apartado fotográfico es donde yo creo que este humidigi a 13 pro también destacaría bastante ya que presumiría de una configuración triple comandada por un sensor de 48 megapíxeles firmado por la gran sony más un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados y de un sensor macro de 5 megapíxeles lo que sobre el papel pinta que ofrecería de una calidad bastante buena y probablemente mejor que muchos de su segmento sobre su cámara para selfies presumiría de un sensor de 16 megapíxeles y en cuanto a batería veríamos una batería de 5 mil 160 miliamperios ligeramente superior a la media de los 5000 miliamperios que sumándole que no hay una pantalla muy tragona y de una potencia bruta su autonomía estará más que bien lo malo sería su carga rapidita entre comillas ya que es de tan sólo 10 vatios finalmente este humidigi a 13 pro también presumiría de nfc algo bueno así como de bluetooth 5.1 y radio fm así que todo es en conjunto con un buen diseño y de sus prestaciones creo que no está nada mal si el precio final en teoría va a ser de 140 dólares la verdad no está mal al contrario está más que bien convirtiéndose así como uno de los mejores móviles súper baratos que podrás comprar ya que si lo comparamos por ejemplo con el galaxy a 12 como el moto e 7 plus o el realme c11 que de hecho había dicho que era una buena elección para ser muy barato y decente pero con la llegada de este humidigi a 13 pro al parecer ya no sino que este pinta ser mejor así como de los otros que ya mencioné es más pinta ser mejor que el red mi 10 a lo único malo que le veo si lo queremos tener sería que lo tendremos que exportar y para eso lo tendremos que comprar mediante aliexpress el cual como les comenté hará su debut el día 28 de marzo así que si quieres saber más al respecto sobre este teléfono y quieres reservarlo el link te lo estaré dejando abajo en la descripción así como su página oficial de humidigi para que chequen sus demás productos como el humidigi vison pro un terminal súper resistente que también les recomiendo muchísimo yo que personalmente lo he hecho mi móvil personal y me ha encantado una autonomía más que buena cámaras sobresalientes y un rendimiento más que decente por cierto amigos también la marca está haciendo un sorteo por si gustan ir a participar y pues eso sería todo espero les haya gustado les haya sido de gran ayuda para buscar ha sido un móvil súper barato perfecto para ustedes y su presupuesto para que no tenga la necesidad de gastar más y les den menos ya que a veces no porque sea samsung o xiaomi significa que sea bueno y justifiquen el precio ya que a veces nos venden más la marca que lo que realmente nos dan algo que humidigi nos está mostrando pero lo malo es que lo tendremos que exportar lo que a veces preferimos gastar más y tener menos solo porque no queremos arriesgarnos a comprar por internet o esperar un poco más ahora si eso será todo yo me despido y nos vemos pronto en un próximo vídeo